Bueno gente, ha habido un cambio en Giants, se acabó la tontería, esto de ir 4-2, entro yo a jugar gente, sale Fitinha, entro yo, no para de jugar personajes troll, que sin Eons voy a jugar con la Jet y se van a acabar ya las dudas aquí, yo no puedo, has visto la estadística, Giants necesita de media 14 con 4 rondas para ganar un partido en esta liga. Fua chaval, de media, creí que era troll. Para ganar, o sea, los partidos que gana. Ya, ya, pero parece troll, eh. La publicó Fabi y en verdad es el que saca los datos de la MVP. Vale chicos, os vamos a contar, hoy se ha hecho un comunicado en Giants, que es que la salida de Quick, ¿vale? Jugador de Giants, del roster de Giants, ayer estábamos viendo jugar, bueno también yo creo que en parte se explica porque Quick lo debía saber antes, eso explica porque también en el partido de ayer. Quick ayer jugó sabiendo que estaba benchado, Quick es un profesional, o sea, Quick es... Quick ayer jugó sabiendo que estaba benchado y que iba a entrar Shadow, ahora hablamos de Shadow, gracias Undertaker. Pero que no solo por lo de ayer, sino porque desde que entró al equipo se implica mucho en el proyecto, al final no encajaba del todo porque también anímicamente no era mejor, pero que Quick se toma muy en serio esto y que yo sé, en este no ha encajado pero en otros proyectos encaja 100%, ¿no? Y que esto explica que ayer estaba mal porque es que se le veía que estaba mal, evidentemente lo sabíamos pero... No solo que Quick estuviera jugando sabiendo que le iban a manchillar, sino que estaban jugando con los roles cambiados, o sea, porque este cambio que vamos a hablar ahora tiene cambios de roles y en screen ya habían hecho esos cambios, pero en los oficiales no. Claro, ya os digo que son cambios... también te doy una cosa, a ver que sale hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito de Shadow. Shadow es un jugador bastante conocido, ha estado en... bueno, estuvo en su día en FPX, en Fabriken, en Vitality... A mí siempre me impresionó muchísimo como Bridge, muchas veces le he visto, bueno, he hablado de él. Aquí tenéis su perfil en... a ver... Yo es que encima, como era Main Bridge, era de mis jugadores preferidos porque para mí... Realmente, ¿no? Porque es que he usado todo, más o menos. A ver, para mí donde mejor es es los roles de iniciador, de Bridge, Soba, si quieres, Sky... Pero últimamente, por ejemplo, en Vitality ha estado jugando Viper también. Ahora, yo espero que nos pille un rol rollo iniciador, una Sky, un Bridge o algo por el estilo. Así que vamos a ver ahora el estreno, entonces, el nuevo roster... ¿El qué? La entrada de Shadow implica cambios de roles. Por el Quick jugaba Smog, Shadow jugaba Smog, y aparte el Quick era el IGL. Y ahora va a ser el IGL-Sado. No, Sadu no, Kiles. Ahora vamos a tener a Jesse de Smog y a Kiles de IGL, que va a ser quien den los calls. Es la primera vez que Kiles es IGL, pero yo confío ahora. Qué top, tío. Qué top. Ahora lo de buena call de Kiles lo podemos decir de verdad. No es meme. Desde luego. No, perdona, una última hora ya tomaba por cul... A ver, que no, hombre, Polari. No es así. Ya, vamos, una...